y Esto no se movería Porque ellos día tras día Dejan la vida por amor a ustedes A Jesús Aman a sus pastores y los aman a ustedes Le vayas la mano Cierra tus ojos Yo he visto tu esfuerzo En tu sombra, dice el Señor Yo he visto cada día De frío, de lluvia Cada día que lo has dejado todo procedido No temas Yo estoy contigo hasta el último día de hoy No te quito a tu pastor y a tu pastor Solo los necesito para que vayan por el mundo Llevando lo que yo les digo Que tú eres partícipe de esa acción Tú no eres una santa más que atrapada Cuídate Cuídate de aquellos que quieran Cuídate de los fortunadores Cuídate de aquellos que vendrán A querer lastimarse A querer dividirte ¡Cuídate! Señor bendito, yo lo fui Dice el Espíritu Santo El día de mi muerte Dice Jesús Le vení a mi madre Dice que grita a esa cruz Que no quería Pero no se hizo mi voluntad ¡Se hizo su voluntad! Y así tiene que ser La política de Dios ¡Oh! Te darialen đe어주議 ¡Se hizo su voluntad! Hoy se hizo su voluntad ¡P ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!